Hola, nuestro desayuno de hoy tiene yogur griego con muchas proteínas y probióticos, sobre todo vitamina B12, potasio, calcio... Vamos a añadirle mango. El mango es una fruta que tiene bastante fibra y vitamina C, A y E, magnesio, potasio y favorece la asimilación de nutrientes. Y luego vamos a poner semillas de lino y sésamo que hay que molerlas para que podamos asimilar todas sus propiedades, porque si no las molemos, pues pasan enteras y no absorbemos todas las propiedades que tienen. Bien, este es un desayuno proteico, como todos nuestros desayunos, las proteínas son necesarias para todo el mundo, especialmente para los que estamos en proceso de quimioterapia. Y bueno, pues aquí lo dejamos. ¡Buen provecho!